Uno de los pasajes más elocuentes y mejor recordados del profeta Ezequiel está en el capítulo número 37. Es el que hemos leído en la primera lectura de hoy. Es el pasaje de los huesos secos. El pueblo de Israel, tronchado, humillado, machacado por el destierro, se siente un fracaso. Pero no solamente eso. Puede decirse que sienten que Dios mismo y su plan han fracasado. Y entonces Dios envía al profeta Ezequiel con un mensaje vigoroso que tiene por propósito elevar la esperanza más allá de las expectativas humanas al tamaño de la fuerza misma de Dios. Porque hay que reconocer que hay una esperanza que tiene el tamaño de nuestras fuerzas. Así por ejemplo, una persona que ha tenido resultados más bien mediocres en los estudios puede decirse si me esfuerzo, si pongo de mi parte, si doy un paso todavía puedo sacar adelante esta carrera o esta materia. Esa es una esperanza válida y bella que se apoya sobre las fuerzas humanas. Pero cuando encontramos huesos secos amontonados irreconocibles ni siquiera en términos de qué pertenece o perteneció a quién evidentemente las fuerzas humanas se topan con un límite y no hay nada ya que se pueda hacer. Y lo maravilloso del mensaje de hoy es que allí donde el ser humano dice ya no hay nada que hacer todavía Dios puede hacer. Por supuesto, el actuar de Dios va a tener un profundo paralelo con la obra misma de la creación. Así como en la obra de la creación nadie le ayudó a Dios así como Dios es la única necesaria y suficiente causa del acto creador así también en la redención nadie ayuda a Dios es solamente su poder es solamente su compasión inagotable lo que hace que Dios pueda transformar ese fracaso ejemplificado en los huesos secos en una multitud llena de vigor llena de fortaleza y llena de alegría solamente Dios puede hacerlo y por eso también llama la atención que el milagro tiene como dos partes Ezequiel profetiza Ezequiel habla y se juntan los huesos pero todavía no tienen vida y entonces cuando Ezequiel invoca con fuerza al Espíritu Divino entonces ahí sí se crea una verdadera multitud llena de fortaleza y de alegría fíjate el paralelo que esto tiene con la creación del ser humano como aparece en el libro del Génesis también en el Génesis hay primero una conformación de ese cuerpo humano según la imagen del barro que Dios ha modelado pero luego hay un momento culminante Dios mismo sopla su aliento y a partir de ahí aparece la bendición la alegría de la vida en aquellos que Dios ha creado en ese momento en Adán o sea que en el Génesis hay dos momentos la conformación de ese cuerpo y luego la infusión de ese espíritu lo mismo aparece en el texto de Ezequiel primero a través de la palabra se unen esos huesos luego a través de la fuerza del Espíritu se constituye esa multitud llena de fortaleza y de alegría palabra y Espíritu fuerza de Dios nueva creación que cerca estamos en estos textos del profeta Ezequiel que cerca estamos de las hermosas de las grandes de las preciosas noticias del Nuevo Testamento que cerca estamos del Evangelio de la Gracia y ya que estamos cerca no dejemos que se vaya de nosotros sin decirle haz tu obra Señor en mi vida resucita levanta lo que te pertenece y haz que yo pueda vivir para ti Amén